¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Hoy les traigo un tutorial increíble porque les voy a estar enseñando a cómo volverse una caricatura. Así es. Es muy fácil y sencillo. En segundos van a tener una foto de ustedes vuelta a caricatura. ¿Ok? ¿Qué aplicación vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta aplicación que están viendo en pantalla que se llama Toome Me con doble O. Es esta que están viendo aquí. Simplemente van a entrar a la Play Store. A esta aplicación que uno entra para descargar todas las aplicaciones evidentemente. Y vamos a escribir el nombre en la lupita y simplemente buscamos. Nos va a aparecer esta. Simplemente vamos a entrar ahí y le vamos a picar en el botón verde que va a decir instalar. Y listo. Esperamos a que se instale y le vamos a dar a abrir. Una vez abran la aplicación. Este va a ser el apartado de edición. Simplemente vamos a ir deslizando entre todos estos efectos que hay. Esta aplicación nos brinda una gran variedad de efectos y tendencias. Como por ejemplo ya estamos en Halloween. Aquí les brinda también unos edits de Halloween. Y bueno simplemente escogen uno. Yo en este caso quiero volver la foto a una caricatura. Para ello voy a seleccionar esta opción. Y simplemente pican en la fotografía que quieran volver caricatura. Aquí escogen el tamaño. Y simplemente le van a picar aquí a esta opción o a esta flechita de color verde. Y automáticamente la aplicación les va a decir procesando. Simplemente tenemos que esperar a que la aplicación evidentemente haga lo que es este proceso. En este caso no sé si puedan ver la pantalla porque a veces la pantalla de grabación se bloquea. Muy bien. Aquí les dice por favor elija el resultado que más te guste para continuar. Aquí tienen que picar en el resultado que más les guste. Yo en este caso voy a picar en este que pone los colores. El color de los ojos azul. Y simplemente esperamos y automáticamente como pueden ver ya estaría la fotografía vuelta a caricatura. Se ve increíble, se ve alucinante y fascinante. Y en segundos. Simplemente tendríamos que picarle aquí a estos tres puntos. Y picarle evidentemente a guardar en el dispositivo o guardar al dispositivo. Y listo. Automáticamente se guarda en nuestra galería. Ya estaría nuestro tutorial terminado. Espero lo puedan poner en práctica. Esta aplicación deja el resultado increíble con una buena calidad. Y bueno gente, espero me apoyen compartiendo este video. Le den like. Así me estarían apoyando un montón. Los quiero demasiado a todos. Y bueno, déjame en la descripción qué video quieres que haga. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!